Todo empezó 15 días antes de fin de año Íbamos por el barrio de Antioquia Cuando nos estalló una papeleta de esas de 3.000 Bueno muchachos, foto pa'l Face, foto pa'l Face Pero ya sabes, si hay algo peor no me etiquetes ¿Qué pasó? Frontera invisible, frontera invisible Venga, venga, no me dejes morir Patrón, ábrase Lo último que recuerdo Fue cuando me explotó al lado Un taco de esos que se llama Pablo Escobar Buenas Don Bayron ¿Cómo me lo han tratado? Qué pena haberlo secuestrado Pero necesito un favor Para el 31 de diciembre Necesito un muñeco de año viejo Pero bien azaroso Negro, traelo Pero no me digan negro ¡Tráelo pues! Buenas buenas Todo bien El día de hoy les traigo un invento Un invento calidioso Que va a revolucionar las alboradas de medallo Hoy y para siempre Les presento El tumbarrancho Que es que un año viejo hombre No es un tumbarrancho Bayron, ¿qué hacemos? Soy flaco, no sé Ya se me acabaron las ideas Será Llenarse muñeco Con chispitas mariposa Se me ocurrió algo ¿Y si usted se mete en el muñeco? Bayron, ¿y qué le metiste a ese muñeco? Le metí chorrillo Cebollita Y voladores Que verá que daño viejo hombre Sí, pero solo nos queda uno Ya le dijeron a Bayron Que hiciera más No Bayron se voló Pero ya le mandé a traer unos de Moravia ¿De Moravia? No sean marica Mami, vamos pa' Palmas A ver la alborada Y a dar unos piquitos Se invita a chocolate con quesito De una Mami ¿Por qué le puso eso? ¿Usted sabe que a mí no me gusta Que salga toda exhibicionista? ¿Por qué me veo fea? No, no, no Fea no Sino que tienes unas llanticas Y eso es todo Mata pasiones Mata pasiones Mami si le gustó La verdad es ¿Será que le digo o no? Yo soy Byron Man